¿Sabías que las Cuevas de las Maravillas se descubrió en 1926 y que fue gracias a unos jóvenes petromacorizanos? Lo que hace especial a las Cuevas de las Maravillas es que es la única cueva del país cuyas pinturas y grabados están asociados a los rituales mortuorios de los taínos. La caverna posee 472 pictografías, pinturas sobre las paredes y 19 petroglíferos grabados sobre rocas. De acuerdo a una fuente, estas muestras de arte tienen alrededor de 800 a 500 años de antigüedad. La sala de exposición Manuel García Arevalo es una breve representación de la historia y cultura taína. En sus paredes podrán ver textos e imágenes que recorren años de historia taína en la isla de la Hispania. La sala de exposición Manuel García Arevalo es una pequeña cuarta de la historia y cultura taína en la isla de la historia y cultura taína en la isla de la historia. La sala de exposición Manuel García Arevalo es una pequeña cuarta de la historia. Y activar la campanita para recibir notificaciones sobre videos interesantes. Este ha sido la Ruta 3RD desde la República Dominicana. Hasta un nuevo video. Muchas gracias y hasta pronto.